Así que el 85 milímetros que yo creo que merece más la pena es este que no, que Roma bueno, bueno, bueno que 85 milímetros me compro para mi Canon EOS R RP, R6, R5, R5C R3, si tienes suerte que 85 me compro porque no hay muchas opciones pero si hay mucha diferencia de precio tenemos 85 F1.2 RF DS 3.200 euros 85 RF 1.2 normal USML de Canon que son 2.800 Canon RF F2 STM macro 650 euros 600 euros más o menos y Viltrox F1.8 85 milímetros para Canon RF 400 euros vamos a ver cuál merece la pena para tu caso o al menos te voy a transmitir todas las sensaciones que yo he tenido al probar todos estos objetivos obviamente en el canal tenéis vídeo por separado de cada objetivo os lo dejo por ahí arriba para que vayáis a verlo si queréis después de este vídeo si es que no los habéis visto ya y en este vídeo más que centrarme en especificaciones vamos a ver realmente según mi experiencia y los resultados que yo he obtenido cuál creo que merece más la pena cuál es más polivalente calidad-precio cuál sale mejor así que vamos a por ello Maki que está aquí conmigo también este vídeo veréis que tiene planos y fotos muy parecidas al de la review de los 85mm F1.2 porque lo estoy grabando el mismo día he aprovechado que tenía estos dos objetivos para grabar la comparativa y Maki ha sido la modelo no me des un beso que te estás comido una caca pedazo de guarra bueno, la cosa vamos a hablar de objetivos que tienen una diferencia de precio brutal desde 3.200 hasta 400 son muchísimos euros de diferencia y obviamente la calidad y el resto de cosas que nos dan todos estos objetivos también varían vamos a empezar un poco con lo más básico el tamaño ya los estáis viendo aquí os pongo el RF 16mm para que comparéis el tamaño de cada uno estos dos son exactamente iguales y estos dos son prácticamente iguales de tamaño y en peso también 500 gramos el Canon F2 versus venga, baja versus 530 gramos el Viltrox suscribiros al canal ya me quedo este super parecidos de tamaño ya veis que son prácticamente iguales clavaos F1.8 F2 F1.2 F1.2 en cuanto a tamaño ya veis que hay mucha diferencia de hecho este ya lo podemos dejar porque realmente en tamaño es exactamente igual que el DS entre estos dos la diferencia es el DS el de Focus Smoothing esa película que lleva por encima las dos lentes tanto la última como la primera para hacer que el objetivo tenga un desenfoque super super suave incluso cuando estamos trabajando con aberturas super bestias de F1.2 se nota super suave ese desenfoque también es un pelín más oscuro que su hermano aunque sea F1.2 es un pelín más oscuro medio paso más o menos comparado con estos dos pues es mucho más luminoso es un paso más lo que tenemos de un paso y medio quiero decir de este a este F1.2 F2 y un paso más o menos de este a este así que vamos a empezar con las siguientes cosas todos curiosamente tienen nueve palas en el diafragma así que en teoría el bokeh debería ser más o menos igual de redondo sí que es verdad que el desenfoque que conseguimos con estos dos es de otro mundo pero también el precio es de otro mundo así que yo creo que habrá mucha mucha gente bueno creo no lo sé porque me lo preguntáis mucho en los comentarios que está más de este lado del campo que de este es decir más de no me puedo gastar 3.000 euros en una lente pero sí me puedo invertir 600 400 hasta 1.000 más o menos así que me voy a centrar ahora mismo en comparar estos dos objetivos que son bastante interesantes de hecho en el vídeo que hice del Viltrox puse una comparativa de enfoque entre estos dos vale que es una de las cosas en las que más se diferencian obviamente estos dos objetivos superan a estos en todo salvo en una cosa que es distancia de enfoque en este 85 f2 tenemos macro tenemos una distancia mínima de enfoque de 35 centímetros teniendo en cuenta que es un 85 milímetros nos da una magnificación de 0.5 cosa que está muy bien hace que sea muy polivalente podemos hacer fotos de retrato normales y corrientes con su desenfoque su proyecto todo muy bonito pero también podemos acercarnos y sacar un detalle en macro por ejemplo si es una bola un anillo en macro un iris de un ojo cualquier detalle lo podemos sacar mucho mejor con este objetivo que con cualquiera de estos porque las distancias mínimas de enfoque son 80 y 85 centímetros en estos dos en el resto de cosas ya os digo los RF 1.2 son bestiales son mejores en todo salvo en tamaño como podéis ver ¿qué más tenemos de diferencia entre estos dos? porque hay unos 200 250 euros de diferencia entre ambos para empezar tenemos esa opción macro que está súper bien tenemos estabilizador de 5 pasos que combinado con el de R6-R5 nos da 7 y en este no tenemos estabilizador sí que es verdad que la calidad de imagen es muy buena en ambos me parece un pelín mejor en el Canon pero el Viltrox la verdad es que por 400 euros tiene una calidad de imagen bastante decente en el enfoque ahí sí que se va del lado del Canon que es realmente lógico porque está utilizando la propia montura de su marca así que enfoca más rápido y más preciso que el Viltrox para el retrato realmente no necesitamos un enfoque generalmente que sea muy rápido o muy preciso porque estamos recibiendo fotos a modelos que son entornos controlados no vamos a ponernos a hacer un partido de fútbol con esto así que ya cada uno que mire cómo le afecta esto en cuanto a construcción el Viltrox me gusta mucho es metálico no se va a notar pero es metálico y el Canon es una aleación de magnesio o algo así pero bueno se nota un poco más de plástico a mí personalmente no me afecta todos los objetivos incluso los Premium serie L USM de Canon llevan esa aleación pero bueno se nota un poco mejor construido o al menos da una sensación más Premium en tener el metal en este objetivo a mí realmente no me importa tanto pero yo lo cuento en este tenemos anillo configurable como en todas las lentes o en casi todas las lentes SRF podemos configurar aquí un parámetro que queramos nosotros cosa que es bastante cómodo y el anillo de enfoque sí que es verdad que es más suave en el Canon pero es más finito en cambio en el Viltrox tenemos un pedazo de anillo de enfoque súper grande pero es un poco más más tosco por así decirlo no sé cómo cómo decirlo en el Canon es súper súper suave tengo aquí la chuletilla para no olvidarme de nada porque tenemos una abertura de f1.8 y f2 es un pelín más luminoso no llega a ser ni un paso es medio paso más luminoso hay que tenerlo en cuenta también pero la abertura mínima de este objetivo es f29 y la de este es f16 o sea que ahí sí que hay bastante diferencia aunque ya sabéis que nunca se recomienda disparar a fs tan cerradas y en el Viltrox tenemos un diámetro un pelín más grande de 72 milímetros versus los 67 que tiene el f2 de Canon así que un dato más valorarlo porque en función de los filtros que tengáis sí que pues os puede afectar o no ¿qué haría yo? yo creo que sin duda los 200 250 euros de diferencia que hay entre este y este merecen la pena de verdad lo digo no es porque yo utilice Canon y ya habéis visto que tengo un montón de reviews de objetivos de Canon este objetivo es mío que me lo dio la marca y me gusta mucho o sea por 400 euros me parece que es calidad precio que está realmente bien pero es que por 200 euros más la calidad precio que da este 85 es bastante mejor vale ya teniendo los aquí ordenados de más caro más barato vamos a ponerle o le voy a poner yo en función del uso que le he dado que ha sido bastante una nota cada uno el DS un 12 porque es increíble el normal un 10 al 85 F2 le pondría un 8 y al Viltrox le pondría un 7 por la calidad precio sobre todo si fuese más caro le bajaría la nota pero por 400 euros ya os digo que me parece que está bastante bien ahora bien hay que tener en cuenta una cosa más en los tiempos que corren y es el stock que es bastante escaso en todas el único que he visto que tiene un poco más de stock es el 85 F2 que lo he visto de vez en cuando en oferta incluso en Amazon ya sabéis que tenéis los enlaces de todos los objetivos y todo el material que pruebo en el canal en la descripción de los vídeos y que si compráis desde ahí pues me ayudáis muchísimo porque una pequeña parte de esa compra la destinan al canal y yo eso lo puedo reinvertir en los vídeos y lo que os decía de este del 85 F2 sí que he visto que hay más stock en cambio del Viltrox no he visto que se comercialice todavía en España os dejo el enlace que me dieron a mí abajo para poder comprarlo pero no está en tiendas oficiales todavía y de los 85 F1.2 pues bueno hay una lista de espera generalmente en las tiendas que al final te acaba tocando pero bueno tendrás que esperar un poco mi recomendación si no queréis gastaros una fortuna y tener un objetivo muy versátil con una calidad realmente buena yo me compraría el 85 C2 me parece que es el que más redondo sale de todos estos calidad precio si queréis tener la mejor calidad con las mejores prestaciones y todo lo mejor obviamente ya me iría a por uno de estos dos 85 F1.2 si bueno no tenéis mucho para invertir en esto podéis ir a por el Viltrox que sabéis que va a funcionar bien aunque perdáis prestaciones respecto al Canon y tampoco es tanta la diferencia de precio así que poco más dejadme lo que penséis en los comentarios si os ha gustado el vídeo os agradecería que me dejarais un like y os suscribierais y os veo en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!